¿Qué triste es la soledad cuando no tienes amigos? ¿Qué triste es la vida andar cuando has perdido el camino, cuando no tienes a nadie en quien puedas tú confiar, cuando no tienes a nadie a quien puedas tú amar? ¿Qué triste es la soledad? ¿Qué triste, qué triste es la soledad? ¿Qué triste, qué triste es la soledad? ¿Cuándo estás frío y sin abrigo? ¿Qué triste es tu voz alzar y nadie presta su oído? ¿Cuándo te ven que has caído y nadie extiende la mano? ¿Cuándo estás triste y herido y no comprende el hermano? ¿Qué triste es la soledad? ¿Qué triste, qué triste? ¿Qué triste es la soledad? ¿Qué triste, qué triste? ¿Qué triste es la soledad? 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 Tus pasos guiará al andar, su luz brillará en tu camino. Jesucristo es ese amigo que tú anhelas encontrar. Él sanará tus heridas y con su amor las cubrirá. No existe la soledad, si él anda contigo. No existe la soledad, porque él camina contigo. Sí, camina contigo y en la tempestad, camina contigo y en la oscuridad. Camina contigo y en la oscuridad, camina contigo y en la oscuridad. Camina contigo y en la oscuridad. Y en la tempestad camina contigo, y en la oscuridad camina contigo, sí, camina contigo, sí, camina contigo. Y en la tempestad camina contigo, y en la oscuridad camina contigo, sí, camina contigo. Nunca te dejará.